Fíjese que aunque la mayoría de las empresas, los empleadores, estiman regresar a niveles de contratación previos a esta pandemia de COVID-19 para finales del 2021, Manpower considera que en el arranque del año hay condiciones para revertir y recuperar hasta 230 mil puestos de trabajo para el primer semestre de este año. Vamos a platicar con Alberto Alesi, él es director general en México, Caribe y Centroamérica para Manpower Group. ¿Cómo estás Alberto? Mucho gusto, buenas tardes. Muy buenas tardes Darío Rogelio, saludo a tu auditorio. ¿En qué fundamentan esta recuperación de 230 mil puestos de trabajo para el primer semestre del 2021? Bueno, en efecto nosotros a nivel global, cada trimestre Darío, hacemos una encuesta de expectativas de empleo en donde básicamente hacemos algunas preguntas, una en particular es dirigida a las personas que contratan directamente en sus organizaciones y si prevé cambios en su estructura para el siguiente trimestre. En este caso en particular, la encuesta está evaluando el segundo trimestre del año, abril-junio, y la tendencia neta de empleo, que es el indicador que arroja este estudio, está dando un 7%, una tendencia neta de empleo positiva en un 7%. Un poco las tendencias que hemos visto hasta ahora, en el caso en particular, arrancamos el año, si se quiere enero y en febrero, con un nivel de recuperación moderado con respecto a la creación de nuevos empleos. Recuerda que cerramos el año pasado durante la pandemia con prácticamente 600, 700 mil empleos abajo, en función a todo lo que fue evolucionando un poco la pandemia, para poder de alguna manera llegar a niveles pre-COVID en cuanto al sector formal de la economía mexicana. Ahora bien, escuchamos al presidente en su mañanera de esta semana, obviamente tiene ya datos del IMSS, en donde básicamente comentó que en el mes de febrero se estuvieron creando más o menos unos 130 mil nuevos empleos. Hasta ahora un poco la tendencia, si esos números son así, un poco la proyección que estamos haciendo es que para el primer semestre del año tendríamos que estar recuperando más o menos esa cifra que comentaste al inicio, unos 200, 250 mil nuevos empleos. Ahora bien, escuchaba casualmente a tu invitado anterior hablar precisamente de esta nueva reforma a la ley de energía y en el caso de la encuesta nosotros la aplicamos durante la primera semana de enero, en donde todavía este anteproyecto de ley no estaba aprobado. Así que digamos que siendo obviamente una encuesta proyectiva, podrían perfectamente haber cambios en función a la evolución económica en los siguientes meses. Claro. Alberto, buenas tardes, saludos a Rogelio Varela. De acuerdo a este sondeo que realizaron, Alberto, ¿qué sectores estarían digamos que un poco más optimistas para contratar más empleados en el segundo trimestre? Sí. Bueno, los tres sectores más optimistas en cuanto a niveles de contratación de personal, estamos hablando del primero, minería y extracción con un más 10% de tendencia neta de empleo, seguido de agricultura y pesca con un 9% y el sector construcción con un 9%. Y cuando hacemos de alguna manera el comparativo sobre la encuesta de NOE definitivamente estamos bastante alineados en cuáles son estos sectores que están creciendo, que son los que comento, y donde digamos pues todas aquellas personas que han quedado digamos fuera del aparato de empleo podrían estar buscando en estos momentos. Sector comercio igualmente está reportando una tendencia positiva con un 8%, manufactura con un 7% y obviamente el sector servicio que fue uno de los más afectados está reportando apenas un 3% de intenciones de contratación. Sector servicio como tú bien dices golpeado y de los que se prevé se recuperen más lentamente. La bonanza que esperan se dé en los Estados Unidos producto de este ambicioso paquete que se acaba de anunciar de estímulos de 1.9 billones de dólares va a convertirse en una especie de tractor para México, le va a beneficiar de rebote a nuestro país. Estos sectores que acabas de mencionar están ligados con la actividad exportadora de México hacia Estados Unidos. En parte sí, hay un nivel importante de sectores que podrían de alguna manera incluso hasta estar acelerando un poco más las intenciones de contratación producto precisamente de lo que comentas con la inyección que está haciendo el gobierno de Biden para la recuperación económica. Ahora bien, todo dependerá mucho un poco en función a cómo veamos que se desenvuelvan algunas iniciativas de ley pues que como todos conocemos, ¿no? En el caso, por ejemplo, particular de la iniciativa presentada en noviembre del año pasado por el presidente en materia de subcontratación o empresas de outsourcing, por ejemplo, hemos tenido conocimiento que los agregados comerciales de los Estados Unidos que estuvieron en su momento en la firma del T-MEC se encuentran de alguna manera preocupados, ¿no?, porque el tema del outsourcing tal y cual está planteado en estos momentos podría precisamente empezar a causar efectos negativos en la creación de empleo. Recuerda que muchas de estas empresas maquiladoras que exportan a los Estados Unidos emplean los modelos de outsourcing, obviamente con empresas legales y haciendo las cosas con todas las de la ley precisamente para tener esa flexibilidad entre las diferentes demandas que puedan tener sus socios comerciales en Estados Unidos y en Canadá. Entonces, eso de alguna manera trae un poco preocupado al sector, a la iniciativa privada, porque al perder este tipo de flexibilidades podríamos estar ante una eventual desvinculación importante de personal, ¿no? Sí, por supuesto, Alberto. Alberto, y en materia de remuneraciones, no sé si preguntaron ahí en esta encuesta, pues, ¿cuál podría ser la ruta en este año? No, la encuesta no habla en cuestiones de incrementos salariales o no. Lo que sí podríamos de alguna manera inferir del estudio es más del 76% de las empresas encuestadas manifestaron que no iban a tener cambios en cuanto a desvinculación o contratación de personal. Eso es lo que de alguna manera nos indica es que, por lo menos en materia salarial, no deberían haber mayores cambios. Ahora bien, recuerda que hubo un incremento en el salario mínimo que este año realmente, bueno, aprobado el año pasado, con efecto este año, que de alguna manera va a desequilibrar las escalas salariales en muchas de las organizaciones. Esto de alguna manera va a forzar precisamente a la iniciativa privada a tener que equilibrar o balancear algunos cargos que van a quedar de alguna manera allí un poco equitativos en función. Perdimos a el entrevistado, ¿verdad? Sí, parece que se cayó la señal de celular con Alberto Alesi, director general en México, Caribe y Centroamérica de Manpower. Nos estaba comentando, Darío, el tema de este brinco que tuvo el salario mínimo este año que podría generar algunas variantes. Ya lo tenemos. ¿Nos escuchas, Alberto? Sí, no los he dejado de escuchar en ningún momento. Perdón, ¿en qué me quedé? Que estabas hablando precisamente del salario mínimo. Sí, que en efecto esto de alguna manera podría estar forzando a las organizaciones a tener que hacerle adecuaciones en las bandas salariales. Esto definitivamente puede ocurrir, pero en líneas generales no se prevén mayores cambios hasta que de alguna manera también un poco la pandemia nos deje salir más rápidamente de la crisis que algunos sectores siguen enfrentando, ¿no? Bien. Pues Alberto Alesi, director general en México, Caribe y Centroamérica para Manpower Group. Te apreciamos mucho la entrevista. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes.